Pablo Guerrero confiesa tenerle temor a Ana Paula Consorte, para no creerlo, Pablo Guerrero lleva la cinta de capitán en la selección peruana, pero en su casa, la que da las órdenes es su actual pareja, Ana Paula Consorte, la madre de sus dos últimos hijos. Eso ha sido la variable más determinante para que el jugador decida no ir a jugar a la Universidad César Vallejo, a pesar de haber firmado un contrato con el equipo norteño. Paulo Guerrero reveló que Ana Paula no quiere vivir en Perú y que incluso le teme, según él, alega que existen extorsiones de por medio, pero a ver, Brasil es muchísimo más peligroso que Perú y él ha jugado bastantes años en dicho país. Y obviamente que ahora Ana Paula se opone a todo y él, como todo un pisado, le hace caso. Eso no pasaba con Alondra García Miró, que donde él quería jugar, la pobre Alito tan sumisa iba atrás de él. Sin embargo, la garota se ha antepuesto para que el futbolista venga a jugar a su país. Esto fue lo que dijo. Todos los que firmamos el contrato, comenzaron las amenazas, yo le dije bien claro, no quiero que llegue a oídos de mi mujer, porque eso sí sería fatal. ¿Y ya llegaron? Porque es obvio, por eso fue la determinación y mi confirmación de que yo no iba a cumplir con mi contrato, porque, o sea, mi mujer no quiere. ¿Podría que el guerrero rompe contrato con la UCB por Ana Paula Consorte? ¿Ella teme que le sean infiel? América hoy pudo comunicarse con la periodista deportiva Celia Francesconi para que opinen sobre la radical decisión de Paolo Guerrero a romper su contrato con la UCB. Según señaló, la pareja de Paolo, Ana Paula Consorte, sería uno de los motivos claves de su decisión, ya que ella se rehusaba a vivir en Perú. Finalmente firmó, pese a que la actual pareja de Paolo, que es la madre de sus dos últimos hijos, ella no quería venir a vivir aquí en Perú, se quería quedar a vivir en Brasil, por eso es que esta firma demoraba, explicó la periodista. Mira, lo que pasó con la esposa de Cueva, hay infidelidades, hay juerga, creo que ninguna esposa de algún futbolista peruano quisiera venir a Perú a vivir por esos motivos, porque vienen al Perú y al toque entran en indisciplinas. Mira lo que le pasó a Carlos Zambrano también, puntualizó la periodista. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!